No, 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 no. ¿Le dijeron en el laboratorio qué fue lo que utilizaron para hacerle la prueba? No, pues al momento no preguntamos qué. Estamos desconsentrados por lo que pasó, pues no preguntamos. Pero salió positivo y se sentían igual a un mal como todos los niños. El viernes, el viernes en la noche, 110 estudiantes de una secundaria, la secundaria Juana de Asbaje, esto en Bochil, en Chiapas, en los Altos de Chiapas, tuvieron que recibir atención médica porque reportaron mareos, náuseas, delirios, dolor de cabeza y de estómago. Fueron atendidos por intoxicación, supuestamente se dijo por haber bebido agua contaminada de un garrafón. Prácticamente todos fueron dados de alta el fin de semana, pero anoche y durante la madrugada, 13 de ellos tuvieron que regresar al hospital. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta esta noche son 11 jóvenes que siguen internados. Uno de ellos está grave con pronóstico reservado. Se habló de que la intoxicación había sido por cocaína y se habló de esto porque algunos padres hicieron pruebas de laboratorios privados a sus hijos y dieron positivo al consumo de cocaína. De acuerdo con la Fiscalía de Chiapas, tres de estas pruebas ya son revisadas por peritos, aunque aclararon que ellos han hecho 35 muestras toxicológicas y todas han dado negativas a los reactivos de cocaína, de opiáceos, de marihuana, de amfetaminas. Hasta el momento se han presentado 29 denuncias por estos hechos. Pero entonces, ¿hubo o no? ¿Alguien está introduciendo cocaína o vaya usted a saber qué sustancias en fiestas de los jóvenes? No se sabe.